Que de la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que de la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que de la patria al eterno elevó Lo tiempo el peruano oprimido La ominosa cadena arrastró Condenado no fue el servidumbre Largo tiempo, largo tiempo Largo tiempo en silencio gimió Más apenas el grito sagrado Y guardar en sus costas se oyó La violencia de esclavos acude La humillada, la humillada feliz levantó La humillada feliz levantó La humillada feliz levantó Sus luces, sus luces del sol Que faltemos al voto solemne Que de la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que de la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que de la patria al eterno elevó Nos juramos al partido más importante de nuestra vida Con nuestros hijos, familiares, comunidades La humillada feliz levantó Arriba a Perú Arriba a Perú Arriba a Perú Arriba a Perú ¡Democracia sí! ¡Terrorismo no! ¡No asentemos luminosos! ¡Nunca más! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el feminismo! ¡Que viva la democracia! ¡No asentemos luminosos! ¡No asentemos luminosos! ¡No asentemos luminosos!